Buenas noches, Comunidad Jepa. Buenas noches, estudiantes de grado quinto. Quiero comenzar diciéndoles que este año lectivo me dieron a cargo el grado quinto. Me sentí muy feliz, muy contenta cuando doña Elcira me dijo, Anita, tienes a cargo el grado quinto. Y me sentí contenta porque los tuve a ellos en grado primero y recordaba su responsabilidad, su entrega, su colaboración. Y les cuento que siguen siendo los mismos estudiantes juiciosos, colaboradores, responsables. Quiero felicitar también a los padres por su dedicación, por colaborarme mucho en este año lectivo. Siempre me sentí orgullosa de ellos porque siempre recibí de parte de los profesores muy buenas referencias de ellos. Que qué niños tan estudiosos, qué niños tan participativos, qué niños tan cumplidores de su deber. Entonces, gracias a los estudiantes de grado quinto, gracias a los papitos. A continuación, quiero que miremos las experiencias significativas que tuve con ellos durante este año lectivo. Espero les guste, muchas gracias. Hola, a continuación veremos mi autobiografía. Autobiografía de Tiffany Salazar Bonilla Mis datos personales Me llamo Tiffany Salazar Bonilla Nací el 12 de septiembre del 2011 Mis padres se llaman Diego Giselle Nací en la ciudad de Cali Estudio en el Colegio General Pedro Alcántara Herrán Buenas tardes, mi nombre es Dana Samara Mor Hernández Y esta es mi investigación de español ¿Qué es un mito? Un mito es una narración fabulosa tradicional Puede ser imaginaria El mito se transmite oralmente Se puede tratar de... Hola, soy Dulcita Hola, soy Horacio Esta hora se va a llamar Dos amigos, Dulcita y Horacio ¿Por qué lloras, Dulcita? Porque mis padres me regañaron ¿Por qué te regañaron? Porque soy valiente ¿Dices? Tienes que hacer casos a tus papás Y así no te van a regañar A la profesora Ana Milena A continuación le voy a realizar Un poema que he hecho con mis dos títeres A continuación le voy a realizar El poema, hablar El poema con mis dos títeres Hola, me llamo Carlos Y mi amigo, que está aquí Se llama El poema con mis dos títeres El poema con mis dos títeres Y así no te van a regañar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!